bienvenidos chicos muy bienvenido a un vídeo más de r swag en la maldita pampara de albion que soy yo picante sí bueno ya chicos y esa calva está encendida y bueno día chiquito bueno día droga pendejo bueno chicos cómo están cómo están bienvenido a un vídeo más el vídeo que le traigo hoy es un vídeo que no he visto que nadie lo pone y dije wow me llegó la idea y hace días que me estoy poniendo el set y no hago este vídeo cómo evitar que tengan que cómo poder hacer transporte en el transporte cuando hace transporte vamos a poner de caballos a zonas negras a morgana res a alto res a todas las ciudades zonas negras a tu jairado a donde quieras cómo evitar que tengan que bueno chicos esto es fácil y sencillo no te muevas de ahí que te voy a dar todos los datos que necesitas saber esto con esto puedes comenzar a comercializar en zonas negras vendiendo wind set armas armadura minerales y todo eso gracias al nuevo a la nueva actualización del bus que si te desmontan de las monturas que tienen la bonificación de carga no te cae todo el peso encima y te puedes mover o sea eso está buenísimo y con esta win te vas a salvar de esos putos cankers pero si yo soy el que tengan que no soy punto y bueno chicos algo muy importante es lo primero que es lo primero la will no tengo la posición de invisibilidad aquí no la tengo aquí no lo tengo aquí ok antes que se me olvide muy importante aquí tener una poción de invisibilidad ok poción de invisibilidad es tier 8 si no me equivoco en medio ahí en el trabajo y medio loco poción de invisibilidad muy importante porque porque si vas a hacer un transporte a un transporte que valga la maldita pena yo la gente de que el resultado y que con un caballito y que de que de que anda a nadie que asustado porque lleva dos o tres caballitos en el auto no mi hermano usted tiene que llenar ese inventario y llenarlo así que el que el garra preta vaya de lado entiende un jabalí espectral puede de lado es así que hay que andar cargado bueno vamos a lo que venimos lo primero es el casco capucha de mercenario porque capucha de mercenario suave fácil y sencillo mira porque ponemos la habilidad elimina cualquier desventaja y habilidad que retraiga el movimiento en ti y tus aliados cercanos o sea si tú vas a hacer transporte con uno de otros muchachos y te desmontan y tú te tiene el casco ese casco lo que hace es que te quita el stun ejemplo tú sabes cuando te te estunea tú te quita el stun si se lanzan veneno te quita el stun si te ponen lento te quita el stun para eso es ese casco eso es para quitarte lo que te pegue ok pero eso sí eso es para cagar leche este set es para cagar leche ahora también es bueno para gankeo para gankeo es buenísimo y para dinero también pero gankeo y te desmonta de una que eso es un vídeo que voy a hacer próximo ahora te lo voy a enseñar cómo usarlo para escapar de esos benditos pecas y esos gankeo que te hace la gente y sale sale evitar que te mueras entonces usamos el casco aquí y tenemos aquí también la habilidad mente equilibrada ok aumenta perdón aumenta daño y poder de curación en 1.5 por ciento y el daño recibido se reduce a 0.99 por ciento sigue la chaqueta de asesino porque la chaqueta de asesino fácil invisibilidad ok te da invisibilidad hasta invisible durante 8 segundos 8 segundos en alguien son 8 segundos con 8 segundos tú te salva de que te ok 8 segundos de invisibilidad y potenciador de daño a un máximo de 40 pero ahora mismo no estamos en pelear estamos en correr ahora si tienes que defenderte y ves la ventaja de que lo puedes matar bien pero de tus cuatro planos tiene esto para cagar leche y la próxima que tenemos aquí también aumenta daño y posiciones de cura de aumenta la velocidad de ataque aumenta como no estamos en ataques se usa aquí mente equilibrada ok mente equilibrada porque no estamos en ataque no estamos en ataque luego de esto vamos ahora con las botas botas las mejores botas que hay son esas chicos botas de soldado con esta vaina usted va a correr cagando leche bueno chicos la que vamos a poner la habilidad es la del medio espíritu salva viajero pero salvaje me pasé espíritu viajero tu velocidad de movimiento aumenta un 10 por ciento por segundo se acumula hasta ocho veces el efecto dura 16 segundos o sea son 16 segundos cagando leche tú sabes lo que es tu tira te vamos a poner texto nea te tiras el casco te tiras la invisibilidad y te tires a efe cagando leche 16 segundos y tú con una poción de invisibilidad también en el inventario de cualquier vena te la hecha de nuevo fua y te tira la w y te tira la e y eso mira ni el diablo te agarra sea usted lo mata oiga oiga lo que lo cual sea usted lo matan con esta will usted el más malo de lo malo tiene que venir el diablo y matate en alguien desgraciado coño bueno sigamos con la con la will ok y dureza dureza y ponemos la alas la del medio y ponemos dureza tu resistencia mágica aumenta dura aumenta un 2.4 139 por ciento buenísimo 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 ahora la sangradora que tenemos que poner fácil y sencillo la primera habilidad tenemos la segunda o puedes poner este espíritu asesino una vez activado tiene un espíritu asesino cada acumulación aumenta tu daño como tú pero mientras estabilidad está activa también recibe no olvides eso y puedes usar esta de aquí o esta de acá si probar a aprobar a aprobar a no bueno si también y no bueno la primera puede usar la primera o la segunda yo uso la primera siempre no sólo la primera aquí en la segunda en la w vamos a usar carrera porque por esto avance hacia el área seleccionada cuando llegas al destino tu daño aumenta 15 por ciento por segundo ok y luego tenemos esta de acá que es la que eso ya te saben que no se puede cambiar y aquí ponemos lo mismo drenar sangre recibe miren porque recibe el 15 por ciento de tu daño de ataque normal como robo de vida muy buena esa buenísima picante ok y algo muy importante que no se puede olvidar es el invoca nieblas chicos invoca nieblas ok muy bueno muy bueno el invoca nieblas no olviden llevar el invoca nieblas y eso es muy importante poquito para llevar invoca nieblas ok la capa tenemos la capa capa muerto viviente porque ya le vamos a responder coincide se activa cuando recibes daño y tu vida está por debajo por debajo del 25 por ciento te hace invisible por seis segundos o sea tú vas a ir invisibilidad totalmente vas a tener la poción de invisibilidad vas a tener la chaqueta con invisibilidad vas a tener perdón que más se me olvida de invisibilidad por aquí que más que más que más que más tienes la w para correr tiene esta para correr o sea es una buena configuración es una buena will es una buena will para escapar chicos con esto puedes transportar lo que se te dé la gana y es muy difícil que te agarren ahora la primera vuelta te recomiendo que no vayas tan pesado hasta que te acostumbres a la will una vez te acostumbres a la will puedes irte como tú quieras para donde tú quieras con lo que tú quieras ok lleno así de llenar la mochila así de de robo y vaina que esté yo pollo el veneno lo que usted quiera montura ventan 40 caballos y de la empañada o al diablo eso depende de ustedes ok ahora le voy a hacer una pequeña demostración la bota dura 16 segundos ok vamos a poner que me tumban de la montura vamos a poner que yo voy aquí y por ahí me aparece el enemigo me desmontan y voy yo ahí corriendo y voy yo ahí corriendo y voy yo ahí corriendo cagando leche cagando leche fue a meter invisibilidad me tiro bota mire como esa bota hay pero la invisibilidad me la tenía que tirar de último te tira bota primero te tira bota primero eso dura 16 segundos mire mire se tira su bota mi hermano y usted sale cagando leche se me olvidó que cuando tú tiene otra habilidad invisibilidad tiene que dejarla de último o cuando vayas a escapar de ellos cuando te alejes entonces este listo la puedes usar vamos a hacerlo de nuevo vamos a hacerlo de nuevo vamos a explicarle bien cómo sale esta will de esquipe o para evitar que lo gan que también está will con unas modificaciones es buenísima para matar por igual y con ella misma con la que tengo se puede ir a matar lo único que hay que subir el artefacto si usted le subió el artefacto a la sangradora usted va a tener una will 100% de gan que ok va de montaje entre ese gan que o dinámico que es corriendo por el mapa puede hacerlo y lo tumba chacha y final ok vamos a poner que me tumba ok ya me tumbó me tiró la invisibilidad trato él va a estar buscándome no sabe para dónde yo voy a coger trato de cogerle a lo contrario tiro botas tiro botas si ves el pleno me tienen y me estunean me tiro el escudo ese escudo ustedes vieron ahí me lo tiro el casco perdón pero tiro y sigo corriendo 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 y corriendo 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 ahí puedo hacer la w otra carrera ok tengo la e y sigo jugando leche cagando leche cagando leche tienes la poción de invisibilidad que llevas aquí ok te tiras esa posición de visibilidad y vas a seguir cagando leche ya no te van a poder agarrar 100% si sabes usar la sangradora la will de la sangradora no te van a poder agarrar así que si te gustó el vídeo de hoy no olvides suscribirte y dale like chico tengo buena noticia ya me decidí al fin y tenemos aquí nada más y nada menos que la alianza de la pampara la pampara de la pampara ok ya tenemos la pampara de la pampara la alianza tenemos hairao así que tenemos hairao al frente de res morgana res tenemos una estática tier 7 tenemos muchos materiales por aquí le voy a enseñar los materiales minerales que tenemos aquí en este mapa que ofrece como enseñar es lo que ofrece este mapa y esto lo que tenemos aquí tenemos piedra algodón y mineral ok eso lo que tenemos por ahí tenemos un mapa cruzando morgana res que de mata tenemos de todo estamos tenemos todo tipo de materiales por aquí ok eso es muy importante entonces la pampara de la pampara es la pampara se llama la pampara es la alianza que estoy formando así que si tienes un gremio y quieres aplicar para unirte a mi alianza por favor en el disco cuando entres al disco le dices a un visitante escribes arroba reclutador y pones enter y te va uno de los muchachos va a subir a atenderte ok y si tú vienes por lo de la alianza le explica y yo te van a comunicar conmigo o yo mismo te puedo atender todo depende así que no olvides suscribirte dale like y comentar ya somos 121 en el cartel de cali y vamos creciendo a tope si eres un gremio pequeño de cinco o seis gente te recomiendo que te unas a un gremio no tienes obligatoriamente mío pero si te ves el mío bien así que si eres pequeño puedes venir aquí te ayudamos desde cero tienes fama no tienes fama tienes experiencia no tiene experiencia lo único que pido es el disco que siempre me usen el disco así que si te gustó el vídeo de hoy no olvides suscribirte dale like y comentar chao chao ¡yes! ¡ja! ¡picante!